Aparte de estudiar naturopatía y después darte cuenta de que hay algo más, porque siempre hay algo más, somos seres inquietos y nos gusta aprender y evolucionar, aparte de lo que es la naturopatía, ¿cómo llegaste a este mundo un poquito más holístico? Creo que ya estaba, ¿vale? Pero no lo veía, no lo veía con ese nombre, ya estaba. La cuestión no es tanto el cuándo conecté a ese mundo, sino cuándo me permití estar yo dentro de ese mundo. Muy bien. ¿Vale? Porque lo veía como un espejo, constantemente veía las soluciones, veía las posibilidades, veía la grandeza y el bienestar que eso generaba, pero no me atrevía a estar. Entonces hay que preguntarse más bien cuándo te permites, ¿no? Cuando decir me permito, hay una frase muy buena que es cuanta más luz permites dentro de ti, más brillante será el mundo en el que vivas. Entonces yo veía brillantes, muchas personas y situaciones y lugares, pero no me estaba permitiendo que estuvieran dentro de mí, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿a cuándo me lo permití? Tuve un problema de salud, ¿vale? Y eso me llevó a tener paciencia y a confiar, la palabra, ¿no? Confianza. Perfecto. Y a través de esa confianza que fluyó en mí de forma muy firme, había unos días brutalmente horribles, ¿vale? Pero volvía ahí. Gracias.